Yo volveré a buscarte en el preciso instante que tú me necesites, cuando estés derrotada y sientas que fue vano tu alocado existir cuando el invierno cubra tus hermosos cabellos que yo cubrí con besos cuando todo en tu alma se vuelva pesadilla por tu inútil vivir Yo volveré a buscarte porque a pesar de todo no te muerdo rencor Nadie podrá brindarte un poco de ternura en tu amargo dolor Y cuando estés solita sufriendo tu condena sin encontrar calor Ten la confianza plena que volveré a buscarte para darte mi amor Yo volveré a buscarte porque a pesar de todo no te muerdo rencor Nadie podrá brindarte un poco de ternura en tu amargo dolor Y cuando estés solita sufriendo tu condena sin encontrar calor Ten la confianza plena que volveré a buscarte que volveré a buscarte para darte mi amor No te muerdo rencor No te muerdo rencor